Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que no sé cómo empezar muy bien este vídeo porque es delicado y yo no quiero ofender a nadie, pero en realidad es que si no hablo yo de estos temas, pues la verdad es que casi no habla nadie. Y como a mí me gusta que estéis informados, pues os tenía que comentar que mis noticias son que la reina Leticia está devastada. Última hora, escándalo de Leticia y Jaime del Burgo, la peor navidad de la Casa Real. Estos son los titulares que están invadiendo todos los canales de YouTube y todas las redes sociales de nuestro país, pero esta noticia no trasciende a las televisiones nacionales ni a los periódicos de tirada también nacional. Pero ojo, que en la prensa extranjera, tanto las televisiones privadas como públicas y la prensa escrita, están hablando de ello sin ningún tipo de pudor y sin ninguna censura. ¿Y por qué esto no ocurre en España? ¿Quién es la persona que ha capado esta información? Se rumorea que está detrás el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, quien está chantajeando de alguna manera a la Casa Real para que esto no se divulgue en los medios de comunicación convencionales de nuestro país. Pero claro, siempre parece que lo que creamos son contenidos en YouTube o en otras plataformas, estamos exagerando una situación que a lo mejor es inexistente, que no ha ocurrido. Pero ya cuando lo habla y lo dice la propia Pilar Eire en su TikTok, en su perfil de TikTok, la cosa cambia. Presten atención porque esto es lo que dice Pilar Eire, una de las más grandes y prestigiosas periodistas españolas dedicada y concentrada en documentar todo lo relacionado con la Casa Real Española, especializada exclusivamente en los miembros de la Casa Real Española, con mucho prestigio y con muchos años de profesión en el mundo del periodismo. Pues Pilar Eire ha dicho esto en su canal de TikTok. Vamos a verlo. ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que no sé cómo empezar muy bien este vídeo porque es delicado y yo no quiero ofender a nadie, pero en realidad es que si no hablo yo de estos temas, pues la verdad es que casi no habla nadie. Y como a mí me gusta que estéis informados, pues os tenía que comentar que mis noticias son que la reina Leticia está devastada, que todos estos últimos acontecimientos, pues la verdad es que están poniendo a prueba su resistencia. Yo estuve hablando el otro día con unos amigos que acudieron al último acto público de ella, que fue el miércoles. Ojo, que acaba de decir que se encuentra devastada. Doña Leticia se encuentra en estas navidades en su casa, devastada por todo lo que está rumoreando la prensa, no oficial, por decirlo de alguna forma, para que nos entendamos, sobre su vida y sobre los rumores que circulan desde hace ya un mes o veintitantos días por YouTube y otras redes. Vamos a seguir escuchando a Pilar Eire, especialista en la Casa Real. Y me contaban, ellos son habituales de estas reuniones con los reyes, y me contaban lo delgada que está, el aspecto que tiene, iba muy arreglada, muy guapa, pero bueno, tiene un aspecto devastado, sonríe mecánicamente, todo aquello espontáneo que tenía, que hablaba con la gente, que cogía del brazo, que sonreía. Paro el vídeo. Dice Pilar Eire que lo está pasando tan mal, la reina de España que se encuentra devastada, delgada, ha perdido su naturalidad, ya no es cercana, está en tensión continuo y que le está haciendo estragos ya no mentalmente ni psicológicamente, sino estragos físicos que está analizando Pilar Eire con esta situación. Esto significa que los rumores y todo lo que estamos contando, tanto yo y otros compañeros míos en sus canales de YouTube, de una forma muy continuada y muy precisa, son rumores ciertos, o al menos no estamos contando ninguna mentira. Leticia se encuentra mal porque se está filtrando imágenes, fotografías y sobre todo, que ya se ha contado que Jaime del Burgo, quien fuera su cuñado, el cuñado de la reina de España, el marido de su hermana, Telma Ortiz, porque se divorció en el año 2016. Telma, la hermana de la reina, se divorció de su marido, pero este, el marido, el cuñado de doña Leticia, en ese momento mantenía una relación con su hermana, estando casado con su hermana y al mismo tiempo mantenía una relación presuntamente amorosa con doña Leticia, que también se encontraba casada con el rey Felipe, Felipe VI de España. Seguimos escuchando a Pilar Eire. Que tenía siempre un comentario para todo el mundo, pues eso había desaparecido, sonreía así, se ponía seria así cada vez que tenía que saludar a alguien, no intervino para nada en las conversaciones. Y sin embargo, el marido, asombrosamente, dicen que estaba más simpático que nunca, muy sonriente, cosa que realmente no suele estar. Pues ya la habéis oído, que en cambio su marido está muy sonriente, muy cercano con la ciudadanía, en una actitud muy positiva, como a lo mejor intentando disimular lo que le ha pasado a la mujer o como haciendo ver a la opinión pública que él es como el padre. Es decir, que si mi mujer, que es doña Leticia, mantiene relaciones fuera del matrimonio o dentro del matrimonio con su cuñado, pues yo voy a ser igual y no me voy a esconder y voy a actuar como mi padre, como Juan Carlos I, rey emérito, que tenía como aquel que dice una novia en cada puerto. Yo no sé, de verdad, qué es lo que opináis referente a esta presunta relación que hubo entre Jaime del Burgo, que era el marido de su hermana, la hermana de doña Leticia, con doña Leticia Ortiz, reina de España, estando casada ya con el príncipe Felipe y siendo este el marido de su hermana, aunque se divorciaran en el pasado año 2016. Y sobre todo el rumor que va pisando con mucha fuerza es que este señor Jaime del Burgo está chantajeando a la Casa Real, incluso al gobierno de este país, en difundir imágenes de la reina para acabar con la monarquía. Y que presumiblemente se piensan que detrás podría estar los catalanes y además podría estar apoyado o avalado presuntamente por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, que a su vez está utilizando este comodín, este chantaje, para silenciar y tapar la boca de Felipe VI, doña Leticia, para que no pinten nada con todo lo que está haciendo Sánchez en el gobierno, con los pactos, etcétera, 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 porque no seré yo quien profundice en asuntos de política. Dejen los comentarios debajo del vídeo, dale un buen like, suscríbete, activa el icono de la campanita para saber todo lo que va surgiendo en este y en otros ámbitos del mundo de los personajes de la prensa, del corazón y también de la Casa Real, entre otros, en sus vidas y en las noticias que se va aportando y filtrando en los medios de comunicación y nosotros daremos buena cuenta de todo ello analizándolo en este canal que lleva mi nombre propio, Javier Arniz. Bueno, pues sin más que añadir, que tengáis unos felices últimos días de este año 2023 y que seguiremos subiendo todos los días un vídeo en este canal para seguir contando todo aquello que nadie se atreva a contar. Amigos, ciudadanos del mundo, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.